A declarar Laura Sarabia y Armando Benetti, la Fiscalía lo citó por audio sobre financiación de la campaña Petro Presidente. En 2023 estalló un escándalo que salpicó al gobierno nacional por la revelación de grabaciones en las que se escucha al embajador ante la PAO decir que consiguió 15 mil millones de pesos para, presuntamente, obtener votos a favor de hoy presidente. Avanzan las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la campaña presidencial con la que Gustavo Petro llegó al poder. En junio de 2023 el embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Armando Benetti, generó polémica por la revelación de audios en los que se le escucha mencionar una inyección bullionaria de dinero, presuntamente para favorecer a lo hoy presidente en el proceso electoral. Entonces empezó una investigación en torno a la campaña del primer mandatario para identificar presuntas inconsistencias en la financiación de la misma. El 9 de junio de 2023 la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado al respecto. El presidente investigativo está enfocado a determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Aquí se establecerán posibles responsabilidades en los delitos de financiación de campañas electorales de fuentes prohibidas, violación de topes electorales y demás que se puedan tipificar, indicó. Tras más de un año de pesquisas, la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia decidió citar a declarar a Benetti, que en 2023 fugía como embajador de Colombia en Venezuela, y a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de APRE, puesto que también está involucrada en los audios. Ambos funcionarios ya habían sido citados para dar información sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Hubo inconvenientes para llevar a cabo las dirigencias. En el caso de Sarabia, el encuentro había sido programado para el 29 de octubre, pero no fue posible llevarlo a cabo. En el Ebenetti, la cita había quedado establecida para el 28 de octubre, pero el embajador no se conectó a la reunión presencial. A esto se suma que Benetti se ha negado a hablar sobre la campaña y la presunta inyección de recursos. Así lo hizo en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en agosto de 2024. Un mes antes informó, mediante su defensa, que no respondería al cuestionario que le envió la comisión para tomar una declamación juramentada, amparándose en el artículo 33 de la Constitución Política.